muy buen día a todos 7 y cuarto de la mañana nos vamos a encontrar con mariano calina para entrenar ahí viene carla atrás no se la ve por el sol viene mi sol atrás temperatura ideal 24 grados no queda otra que entrena la mañana porque ese que está que está saliendo ahí nos ha incendiado hoy toda la siesta tucumana tendremos que hacerla con aire ya hemos terminado la primera etapa del entrenamiento del año que la pretemporada se terminó y ahora empieza lo que el pre competitivo empezamos a disminuir la carga horaria empezamos a hacer trabajo más intenso y eso es lo que vamos a hacer hoy nuestras primeras pasadas en intensidad alta así que vamos a entrenar más terminamos de hacer las pasadas hace rato que no me agitaba así primeras pasadas al 100% a darlo todo en un minuto muerto bueno ahora termino de hacer la recuperación del intervalo este que hice y vuelvo a buscarlo a mariano y a carla que venían haciendo las pasadas y abajo así que ya los veo allá abajo con los otros bikers difícil hablar de eso que ya me recupero como como siete minutos quedé ahogado aquí estoy con los bikers aquí recuperándonos bueno son los primeros intervalos que hacemos y cuesta mucho cuesta mucho sobre todo después de hacer tanta base pero bueno ya en un par de semanas vamos a ir agarrando el ritmo va a ir al circuito de nueva esperanza si si le quiero correr ya va a correr si está bueno está bueno estar cerca así que hay que aprovechar bueno después de la pretemporada empieza la parte pre competitiva empezamos a hacer las pasadas los intervalos estos al 100% entrenamiento más intenso más trabajo en senda en senda con pasadas empinadas con subidas empinadas y cambia todo ya empezamos a bajar la carga horaria los entrenamientos son más en senda me querés preguntar a mí algo amigo y bueno empieza el año competitivo sumate acá al dando protein ahora yo le explico unas cuantas cosas a los alumnos algo que deben aprender y y después bajamos y ya descansa el descanso también es fundamental para esto saludos a todos no se olviden de suscribirse